La Embajada de Taiwán donó al Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana CRD la suma de 210 mil dólares con la finalidad de apoyar la implementación de la Ventanilla Única de Inversión. De acuerdo al embajador de Taiwán en el país, Thomas Bin Funghou, esta iniciativa surge por la importancia de este instrumento para atraer nuevas inversiones hacia el país, razón más que suficiente para seguir cooperando con esta y otras iniciativas que implemente el CRD. Sobre el particular, el Dr. Jan Alain Rodríguez, director del CRD, en nombre de la institución, agradeció el apoyo incondicional de la Embajada de Taiwán para el desarrollo armónico y la expansión del comercio. Asimismo dijo que la implementación de la Ventanilla Única de Inversión viene a proveer un servicio efectivo, ahorro de tiempo y costos por desplazamiento a los inversionistas, así como proporcionar a las instituciones asociadas un ahorro en gastos operativos. De esta forma concluimos este boletín del CITB. Hasta la próxima. ¡Gracias!